¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo. Bienvenidos al canal de los subjetes de la cajita. Y este año Chupa Chups, la icónica marca de confitería a nivel mundial, ha decidido reinventar el chocolate de forma divertida con tres nuevos sabores de paletas exclusivos, muy exclusivos para México. Mezclando este ingrediente favorito por muchos con menta, naranja y fresa, convirtiéndose así en pioneros en explorar sabores chocolatosos en nuestro país. Y bueno, para festejarlo, para dejar algo inédito, nos ha traído estos fabulosos kits que son los que están viendo en este momento y que están realmente chiquitigua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ganar un kit de Chupa Chups? Bueno, pues lo primero es, tienes que ser suscriptor del canal y seguir las indicaciones para participar. Esas indicaciones están en la descripción de este video, en la parte de abajo, ¿vale? Lee con atención y debes de cumplir cada detalle para que tu participación sea válida. ¿De acuerdo? ¡Mucha suerte! Y bueno, no olvides dejar tus comentarios. Estamos de vuelta y nos gusta festejar, celebrar, consentir a nuestros suscriptores. Así que, deja tus comentarios, mándame un saludo. Yo también te estaré respondiendo tus saludos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, muchas gracias Chupa Chups. Realmente, la has petado. Yo soy Octo, para el canal de los test de la cajita. Muchas gracias y hasta siempre.